Matías Luis Vega tiene dos años y todavía no habla mucho. No lo hace pues desde que nació en Bélgica en su corta vida ha escuchado idiomas como el francés, el inglés, holandés y el español de sus padres. De todo se entiende, hasta sus caricaturas favoritas las disfruta en la televisión holandesa. Sin embargo, hay un lenguaje que entiende a la perfección y que es expresado por su padre cada vez que sale a la cancha con el F.C. Twente. ¿Qué decimos de esta pequeña criatura que nos acompaña hoy en este parque de Matías? Es una alegría inmensa, mi hijo es lo que más amo en este mundo y nos alegra todas las mañanas a mi esposa y a mí cuando se levanta, cuando hace cada travesura. Creo que es una alegría muy grande el tenerlo y nos alegra de verdad todos los momentos, todos nuestros días. ¿Salió bueno para el fútbol, igual que papá? Parece que sí, y salió bastante charlatán, por así decirlo. Le gusta hacer muchas payasadas, es un niño muy sano, muy feliz y le gusta mucho el fútbol. Cada vez que estamos en la casa y yo llego, pues lo que quiere decir es ir a pasear la bola afuera. ¿Le contó que es derecho? Es derecho, pero bueno, igual creo que él tiene talento, desde ya le puedo decir que tiene talento y espero que tenga un futuro como futbolista, pero igual al final él es el que va a decir qué quiere hacer con su vida. Como lo desearían muchos, Matías tiene lugar de privilegio cada vez que juega el tuente. Al igual que cualquier niño, es feliz en la oficina de papá. A mi hijo le encanta, cada vez que va en el carro y ve el estadio es una alegría muy grande. Igualmente cuando no va al estadio y yo juego y él ve los partidos por televisión en casa, pues también le gusta mucho ver los partidos. En cuanto las cámaras y micrófonos aparecen, Matías se muestra cómodo y orgulloso de compartir escena con su padre, todo lo contrario con su mamá. Jocelyn Vega es la esposa de Brian Ruiz y aunque prefiere estar siempre tras bastidores, su papel en el éxito de Brian es determinante. Cuidado si no es la pieza más importante de lo bien que le va en Europa. El apoyo tanto de pareja como familia es muy grande, pero creo que tenemos el más importante, el apoyo de tener a Dios entre nuestra vida. Yo creo que sin eso no tendríamos la fortaleza para tomar cada reto, cada cosa que se nos pone en la vida y pues no, siempre tratamos de ser muy unidos en todo. Brian sabe que su destino podría cambiar pronto y que mudarse de domicilio está dentro de los planes otra vez. Dichosamente Ruiz asegura que Jocelyn comparte desde el principio la misma ilusión. Mi esposa sabe que cuando decidimos estar juntos iban a dar muchos sacrificios, ya que el futbolista tiene que tener muchos sacrificios y más que todo familiares, las esposas, una de las más sacrificadas en esta profesión. Y bueno, gracias a Dios ella me comprende y he tomado el sacrificio con mucha madurez y mucha responsabilidad. He tenido que tomar eso con mucha madurez. Desde un principio, antes de casarme con Brian, sabía que eso era parte de mi vida. Y pues sí se torna un poco complicado porque normalmente tengo yo que tomar las riendas de todo, lo que es la mudanza y todas las cosas. Pero la verdad que todo cambio siempre lo pone en la vida de uno y simplemente es de ponerse un poco de una actitud positiva y empezar de nuevo, pero en realidad no, para mí no ha sido difícil. Pero quien convive con él a diario sabe cuál es el secreto para que la personalidad de Brian se mantenga tan intacta. Brian es una persona muy centrada y sobre todo muy entregada a Dios. Creo que eso es lo que todavía lo tiene a él, siendo la persona que es tan auténtica y sincera. El estar pues nunca olvidando dónde está, quién lo trajo acá y por qué es lo que él tiene. Creo que sobre todo es como lo creó su familia y el tener a Dios en su corazón como prioridad. Muy lejos de Enchede, en San Felipe de Arajuelita, la familia de Brian disfruta del éxito que tiene hoy en Holanda. Pero quien más lo goza es su abuelo Rubén, quien inició, moldeó e impulsó a su nieto en la cancha de fútbol y también fuera de ella. Y Brian eso nunca lo olvida. El fútbol, la carrera suya o la vida en sí, Brian, es un partido de fútbol, podríamos decirlo así. ¿Cuánto ha jugado su abuelo Rubén en este partido de su vida? Bueno, ahora he sido titular desde el primer o segundo de mi vida, en mi carrera no solo futbolística, sino también en toda mi vida. Y el cual todavía está ahí, no es suplente todavía, siempre está en la formación titular y bueno, hasta que él esté vivo creo que va a estar ahí. Se ha ganado el puesto, por así decirlo, futbolísticamente hablando. Y es una persona en la cual confío, en la cual si tengo que darle la responsabilidad de tener algún penal en mi vida, pues lo voy a hacerse con los aguas cerrados. Mañana en Telenoticias, la vida de Brian Ruiz y su familia en Europa está llena de anécdotas y costumbres que los mantienen muy cerca de Costa Rica.